A-a-a-a, de tu relación, impresiona ¡Fuera! ¡Ale! Quiero bailar la cumbia con el eco del tambor Quiero bailar la cumbia con el eco del tambor Con una negra bonita que me grite huepaje Con una negra bonita que me grite huepaje Moviendo su caderita como olas en vaivén Moviendo su caderita como olas en vaivén Es una cosa bonita mi negrita huepaje Es una cosa bonita mi negrita huepaje Con el eco del tambor Con el eco del tambor Con el eco del tambor Chulo me acorrió Impresionante Represionante ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!